Gracias. y el Pai también nosotros tenemos la pelea y vamos a sorprender ¿Puedo? ¿Cómo es? The youngest fan ¿Qué es eso? Power Very underestimated ¿Y en ese ring? ¿Qué es lo que se dice? ¿Puedo a una predicción, Edgar? ¿Está un montón de poder? No, 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 we, no, 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 no. no no tienen corazón pues los problemas me escucho dice que la vuelta está cerquita